Procede a la firma de este convenio el señor Intendente Municipal de Salto, Ricardo José Alessandro. El dinero, como lo dice el contrato, proviene de la coparticipación de infraestructuras de la provincia de Buenos Aires. Lo que se ha hecho de esta Secretaría es hacer el proyecto general por 137 cuadras. Hoy vamos a arrancar con 14 y vamos a ver cómo empezamos entre provincia y municipio a crear los flujos para apuntar por lo menos este año a llegar a 35 cuadras. El proyecto de asfalto, esto lo quiero aclarar porque seguramente a partir de mañana van a empezar los reclamos, yo quiero la cuadra, yo no la quiero. Primero vamos a afrontar en forma responsable todas las calles, vamos a empezar con calles que tengan cordones cunetas. ¿Por qué? Porque pasa cuando no tiene cordones cunetas la socavación profunda abajo del asfalto y esto implica mucho mantenimiento y una ruptura pronta. Segundo, este plan se hizo analizado también con la gente de mi Secretaría Hidráulica por el tema del flujo de agua, cómo tiene el cursar para producir el menor deterioro posible en las calles colindantes. Tercer aspecto fue crear el cierre de barrios. Nos hemos encontrado en este proyecto que hay barrios, por ejemplo que hay asfalto, hay 4 o 5 cuadras sin asfalto, vuelve a haber asfalto y eso produce no solamente el deterioro de las calles de tierra sino también del asfalto. Este es un proyecto que a pedido del señor Intendente se hizo de forma responsable, ojalá tendríamos el dinero para hacer todo. Bueno, esperemos que en estos 4 años de la Intendencia y de Ricardo se pueda hacer. Hemos elegido, por una cuestión también de costos y de movilidad de máquinas, crear barrios, no una calle acá, una allá, una que quedan bien con todos los barrios. Se van a agarrar barrios, completarlos en un proyecto futuro y ya les digo, se quiere hacer lo mejor posible. La zona 8, perdón, la zona 4 es de la Prevista de Locabral, Guardia Avanzada hasta Bomberos Voluntarios. Esto va entre Avenida España y Croacia. Ahí tenemos ubicadas 5 cuadras. En la 8 es la parte de atrás, digamos, por eso como son calles no conocidas las voy a identificar. Es de atrás del tanque de agua hasta la calle Corrientes y de la vía hasta la parte de Martínez Nocharles. Y ahí tenemos 2, 4, 6 y 9 cuadras más. Que eso no implica que se siga con el plan, lo vuelvo a decir, a medida que los certificados, nosotros tenemos la autorización a través de contaduría del Ministerio de Infraestructura de hacer certificados semanales. O sea que a medida que avance de obra, vamos a ir certificando. Y el tiempo de llegada del flujo está comprometido. Hacienda a que del momento de certificar hasta que se llegan los depósitos son 10 días. O sea, si nosotros hacemos una cadena rápida, esto se va a seguir agrandando. ¡Suscríbete al canal!